Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os diera bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Mariami, bebe con moderación, ¿vale? Bebe, sí, puedes beber vino, acompañar la comida, un caldo rico, delicioso, va a maridar perfecto con tu comida, estupendo, pero bueno, con moderación, ¿vale? No al punto de coger el punto, nunca mejor dicho, y alegría, venga, vamos, a subirnos a la mesa, ¿no? Pues obvio que hay que todo con moderación. Creo que el protocolo fundamentalmente es educación, sentido común y moderación, prudencia. Ni se señala nada ni a nadie, bueno, esto en la mesa y fuera de la mesa, es decir, ¡mira aquel que tal! ¡Mira el plato de gambas que tiene ese! ¡Oye, mira en aquella mesa que está la señora esa con un moño! No, no se señala a nada ni a nadie en la mesa, ni se posan los brazos, esto ya creo que lo habíamos comentado encima de la mesa, etcétera, etcétera. El tema de alergias alimentarias, también hice algo de, lo comenté un poco igual por encima, se avisan, se avisan con anterioridad a la invitación, ¿no? Si te van a invitar a comer a un sitio o a casa de alguien, se dice con anterioridad, se comenta, ¡mira, soy alérgica a tal o a cual! No, no, cuando ya la comida está servida, ¿de acuerdo? Ya te la han hecho porque han estado cuatro horas o han pedido un catering o han gastado parte de su tiempo en hacer esa comida, no es el momento. Decir, hombre, si se te ha olvidado, obvio, no te lo vas a tomar e irte al hospital corriendo, pero lo correcto es avisar de las alergias con antelación y lo más correcto es no tener que avisar, que la persona que te invite te lo pregunte. Vamos a ver, Mariami, ¿eres alérgica a algún alimento? ¿Alguna bebida? Eso sería lo correcto. Vale, se procura no manchar las servilletas salvo accidente, efectivamente. Lo que comentábamos de los maquillajes un poquito exagerados, y me refiero a exagerados, no que estés mal maquillada, sino que efectivamente tengas un color un poco fuerte en los labios. Hombre, pues antes de sentarte a la mesa, procura retirarte el exceso de pintura para que no dejes la servilleta que parece que has estado lanzando besos a la servilleta o con la servilleta, ¿no? Decir, hay que procurar no manchar la servilleta. Hombre, evidentemente, si se te cae algo, pues claro, puedes utilizarla para limpiarte, evidentemente, ¿no? Pero vamos, cosas que no se hacen con la servilleta, no sé dónde he puesto la servilleta, es agitarla al viento, esto no se hace, ni ponértela así, ni ponértela así. La servilleta se pone encima del regazo y que no la pueda ver nadie de la mesa. Ensuciarla, pues se procura no mancharla. Si hay un accidente, se cae la copa, se espera a que lo resuelva el anfitrión, es decir, se le cae la copa al de enfrente y no lanzas tu servilleta. Voy a quitarla, que ha quedado mal, ¿verdad? No se hace eso. El anfitrión va a resolver. Si tú eres el anfitrión, evidentemente, te puedes levantar, recoger unos paños de cocina y apoyarlo sobre el mantel para empapar el vino, la salsa o lo que haya caído, ¿no? Pero si no eres el anfitrión, pues esperas a que lo solucione él porque probablemente tenga ya la idea de cómo va a resolver ese problema. No hace falta que le des tus clases particulares de cómo resolver los problemas en su propia casa. No se juguetea con la comida para allá, para acá. Una vez que tienes tomada la muestra, voy a coger esta lupa, como si fuera una cuchara. Tengo ya la cantidad de comida que me voy a llevar a la boca y con la cantidad aquí... ¡Ay sí! Porque fíjate, porque... ¡Ay sí! Me acuerdo que estuvimos en aquel restaurante de allí y te acuerdas aquella montaña, qué bonita, ¿verdad? Y luego, tres horas después, a la boca. ¡No! La comida, una vez que se toma del plato, se lleva a la boca. Si en ese momento hay que hacer una pregunta, esperas con la cuchara baja, pero no aquí, ni el tenedor, ni nada. La comida no se pasea por el aire. Entre otras cosas, porque se puede caer, cae en la sopa, salpicas a todo el mundo, te salpicas a ti misma. No se juguetea con la comida y te diría, no se juguetea tampoco con los cubiertos. Cuchara en mano, tenedor... ¡Ay sí! ¿Por qué tal? Porque fíjate tú qué, no sé qué... Yo todos estos defectos los veo mucho en un programa de televisión que se llama First Dates, en los que hacen una especie como de cena o comida, no sé muy bien, donde se conocen personas... Yo para mí que esto es todo teatro, porque hay conversaciones que no me las puedo ni creer, que haya alguien que en una primera cita haga esas preguntas tan impropias de una primera cita, de un cero conocimiento, ¿no? De un nulo conocimiento de la persona. Pero sí es cierto que van con el tenedor y... ¡Ay sí! ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? Y digo ¡Ay madre, por Dios! ¡Quieta con el tenedor que vas a pincharle, no sé, en la espalda al camarero y cuando pase, ¿no? A la camarera, un poco de respeto, los cubiertos no se mueven de esa manera, solo se mueven del plato a la boca, en la boca al plato y punto y nada más, ¿no? Tanto si tienen comida como si no la tienen. No se sorbe la sopa al consomé, los líquidos, ni las bebidas con ruido. No se sorbe, no se sorbe. Y cuando estás tomando, yo que sé, una Coca-Cola, no se bebe con pajita. No, no. Ruiditos, los que te salen, que ya inevitablemente ya te han salido, Dios mío, perdón, ¿sabes? Pero forzar ruiditos, no. La sopa se come, no se sorbe. Eso queda fatal. Ensaladas. Las ensaladas, que esto es muy típico de comidas en verano, un entrante de ensalada y luego ya cada uno a su plato. Es espantoso, a mí me horroriza, ¿no? No me gusta nada cuando hay un plato de ensalada central y ¡hala! Todos a lanzar el tenedor, a pinchar, a ver qué pescamos. Oye, que ese trozo de tomate lo he visto antes yo que tú. No. Tienes un primer plato puesto aquí vacío, con los cubiertos de servir la ensalada, sirves en tu plato, se han servido ya todos, fenomenal, y entonces se empieza a comer ensalada. Eso de pinchar, esto es muy coloquial, muy informal, informal, nada formal, nada protocolario. Se hace bla, bla, en el sur, yo creo que se hace más porque se come, creo, más ensalada de entrada que en el norte, ¿de acuerdo? Tengo esa sensación, o por lo menos yo en Viena y en Berlín, en estos sitios del norte, no he visto que se picotee de la ensalada central. Que ahora mismo estoy intentando recordar, pero claro, tampoco la ensalada, yo creo que te la ponen en un bol pequeño, individual, y te la comes tú, ¿no? Pero sí es cierto que en España se hace, es decir, que se pone un cuenco central, una fuente grande, de la que picotean todos. A veces ni te traen cubiertos para servir la ensalada, cosa que yo pido, o sea, lo siento, a mí es que no me gusta picotear, ni cuando voy a comer con mi marido, lo siento, llamadme rara, pero es que no me gusta picotear, porque además, a veces la ensalada igual ya te la han preparado, la has preparado tú y tiene pues el vinagre o limón, el aceite de oliva, ya la revuelto, donde os pinchas y va como clic, 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 goteando todo el camino, manchas el mantel, goteas todo.